Dame algo de información, dale. Bien, San Francisco, sigue grave un chico de 14 años, baleado por dos jóvenes. Es una historia de polleras, se puede llamar así, porque ambos chicos mantenían la disputa por una jovencita que vive en frontera, la localidad cercana a San Francisco, que ya es provincia de Santa Fe. En Rosario, una jubilada mató a su asaltante. La mujer, 77 años, viuda, vio que había ruidos y descubrió que le estaban rompiendo un vidrio y uno de los ladrones la desafió. ¿Por qué no agarrás el chumbo? le dijo. Y ella dice, ¿querés chumbo? Y justo tenía un revólver que le había quedado de su marido que había muerto, le pegó un balazo y lo mató. Villa Carlos Paz, condenaron a nueve años de prisión a la karateka que abusó de alumnas. Este tema lo veníamos siguiendo, era una menor que tomaba clases, desde los 12 hasta los 18 años la abusó. En la próxima semana se van a dar a conocer los fundamentos. Finalmente se derrumbó gran parte de una escuela en el paraje Mula Muerta, cerca de Sinzacate, por las lluvias. Allí concurren 11 alumnos de lugares como Los Cometierra o Sinzacate mismo. Es una escuela muy importante, una escuela rural, y hasta ahora no hay ningún dato respecto a cómo se va a solucionar la situación, trayendo en cuenta que próximamente comienzan las clases. Y en barrio San Martín, dos empleados desleales le robaron al patrón 60 mil dólares. Que los tenía escondidos esta persona, que es un trabajador, un tallerista. Pero lo había escondido en algún lugar del taller. Estas personas sabían, se lo robaron. Se escaparon o se fueron en una moto. Da la casualidad que la caminera hace un control, y claro, dos personas en moto se fijan y tenían 60 mil dólares. ¿De dónde los sacaron? Bueno, afortunadamente la historia terminó con bien, porque recuperó parte de ese dinero la persona que los había ahorrado.